del día de hoy bien vamos a hacer este dibujo necesitamos hacer este dibujo permítanme vamos a hacer este dibujo para posteriormente convertirlo y realizar este dibujo de aquí y de acá pero para ello tenemos que realizar este dibujo primero entonces que vemos aquí o con que empezamos comenzamos con 1, 2 con 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 2 hexágonos vamos a empezar con 2 hexágonos uno de radio de 30 y otro con radio de 60 vean bien primero como lo hacemos acuérdense que esto lo tomen como como cotidiano como rutina iniciamos un dibujo acuérdense que tenemos que recuerden que tenemos que activar aquí la entrada dinámica para posteriormente desactivar acá la entrada dinámica que nos quede gris esto lo agarramos lo jalamos para que no nos estorbe vamos a hacer aquí en nuestro en nuestra área de dibujo vamos a dibujar un polígono, el polígono está abajo del rectángulo luego nos dice indique el número de lados, quiero que sea de 6 lados indique el centro, en esta ocasión va a ser 0,0 y lo quiero inscrito, nomás le voy a poner enter aquí le voy a poner R de radio y le voy a poner mi primer polígono de 30 lo voy a hacer un poquito para atrás, lo voy a acomodar lo voy a acomodar como quiero que me quede, vean como me queda aquí lo voy a acomodar y le voy a poner 30 ya lo tengo clic derecho zoom, clic derecho extensión y ya tengo mi primer polígono ahora, voy a hacer mi segundo polígono de la misma manera le vuelvo a dar clic aquí en el polígono igual de 6 lados, como no tengo que inscribirlo otra vez como no tengo que ordenarlo, pues nomás le pongo enter el centro, 0,0 inscrito, otra vez enter, lo dirijo y ahora quiero que este sea de radio de 60 radio, enter, 60, enter ahora tengo que hacer un círculo de radio de 90 círculo, 0,0 me equivoqué luego de escape, otra vez círculo 0,0 R, enter 60, enter 90, me equivoqué círculo 0,0, enter 90, enter, ahí está ya tengo hecha mi primer estructura aquí bien, ahora voy a hacer esta figura de aquí que es la que va a ser la parte principal de mi diseño si ustedes ven aquí tengo un círculo de 15 voy a empezar a dibujar mi círculo que va a salir de este punto le doy un clic le pongo 15 y enter aquí tengo otro círculo de 15 empiezo aquí 15, enter y aquí tengo un círculo de radio de 30 perdón radio de 30 bien, aquí tengo estos primeros círculos permítanme bien, continuamos aquí donde nos quedamos y voy a buscar aquí mi diseño donde me quedé ok, ahora voy a hacer unas líneas vamos a ver estas líneas esta línea viene de este de este hexágono para este de este para este y aquí vienen de este hexágono para esta punta y de esta parte del hexágono a esta punta ok primero vamos a hacer los exteriores y después vamos a hacer los interiores este primero que va de aquí para acá va de aquí para acá enter, enter, enter de aquí para acá enter, enter luego estos van a ir de aquí para acá y de aquí para acá listo ya tengo ya tengo formado esta estructura que en sí va a ser todo mi diseño ok ahora que voy a hacer voy a empezar a cortar este círculo exterior no me va a servir lo voy a borrar es lo primero que voy a hacer ok voy a seleccionar todo y voy a empezar a cortar para que me quede ahora sí me vaya quedando un pétalo de esta flor los hexágonos tampoco me van a servir de principio entonces los voy a eliminar me voy a quedar con esta parte no más voy a empezar a recortar y voy a recortar lo que no me sirva creo que es esto 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 de aquí esto 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 no lo puedo recortar este 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 de aquí este de acá ahora esta pieza y la voy a recortar bien ya tengo aquí mi primer pétalo les voy a facilitar la vida permítanme un segundo nada más nunca nunca les enseño tan rápido el la forma de de simplificar esto pero ahora pues si se los voy a enseñar porque ando de buena gente y porque tenemos que aprovechar al máximo el tiempo ok ya tengo esta figura ok la voy a agarrar la voy a seleccionar toda aquí en modificar voy a buscar este que se llama matriz ok y aquí voy a hacer una matriz polar ok tengo seleccionado esto ya primero tengo que tener seleccionado esto le voy a dar donde dice matriz polar me dice donde va a empezar mi matriz polar le voy a poner 0,0 y automáticamente aquí ya me hizo todo aquí tenía que se hiciera seis veces que se repitiera seis veces mi matriz y se hizo un no sé bueno se repitió uno dos tres cuatro cinco y el original seis yo aquí hubiera podido poner un número menor por ejemplo un cuatro ok si le pongo un cuatro se hubiera repetido cuatro veces si le pongo cinco se hubiera repetido cinco veces si le pongo seis está como debe de estar en figura con seis si le pongo siete aquí empieza a pasar se empiezan a empalmar si le pongo el doble si le pongo doce pues se me forma otra figura un poquito ya diferente pero ahorita yo lo necesito con seis únicamente con seis lados bien le pongo escape y ya tengo listo mi diseño que voy a hacer ahora voy a hacer lo mismo que hice la ocasión anterior voy a darle clic aquí en mi línea en mi grosor de línea parámetros de grosor de línea voy a activar mostrar grosor de línea y lo voy a poner con 30 milímetros lo voy a aceptar cerrar matriz que pasa aquí selecciono porque no me deja voy a ver porque no me deja cerrar matriz tengo que tenerlo seleccionado para aplicarle el grosor 30 ok me va a venir de inicio y aquí lo voy a cambiar ya sé que pasaba no tampoco quieren 40 ok pasa algo raro voy a hacer algo miren voy a seleccionar mi matriz aquí abajo voy a ponerle el comando descomponer descomp ahí está ya quedó descompuesto ya no es una matriz sino que es una serie de objetos por separado 30 ahora sí ya me quedó con mi grosor de línea y este es el primer ejercicio que vamos a realizar en nuestras clases virtuales ya vayan subiendo todo porque vamos a tener examen recuerden vamos a tener evaluación en la próxima semana así que ya vayan subiendo todo detengo la grabación y sigo con ustedes y sigo con ustedes Gracias.